Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cariño Que no deseo su amargura ahora quema Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado Yo te rígame cuando comencé Ahora es tan triste y cansado mi camino Y de tres años me parece que sonrita y que más puede un hombre hacer Sí, de morir Que te gusta todo lo que tú quieres de mí Deja que te oí, que te laveré tu luz Quiero ver, quiero ver el liso, quiero ver, quiero ver el liso Le vamos a ver, las cosas del cielo, le vamos a ver, las cosas del cielo Y quiere morir Dile en siempre que no se lo que fui Dile sin vida, con la muerte de unir Y quiero ver, quiero ver mil Dios, quiero ver, quiero ver mil Dios Quiero saber, quiero tener... Quiero saber que no sea el Señor Al morir te voy a conseguir... Al morir te voy a conseguir... Quiero saber, quiero saber Señor Saber que no sea el Señor Ajá! ¡ lasted! por que? Dile por que quieras comenzar en esta cruz Por que no me han roto contigo No me han roto contigo Dile por que quieras comenzar en esta cruz Por que no me han roto contigo Pero por el por que? Por que no me han roto contigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!